¡Oh, no! ¡Eso fue rápido! ¡Wow! ¡Se conectan rápido! Probablemente es la conexión de tres. Y la prueba es para ver si sí hay conexión aquí porque ya vieron que otra vez me sacó Facebook mientras estaba transmitiendo hace unos 15, 20 minutos en el pub que estaba por allá y ahorita ya estoy en casa y quiero saber si hay alguien. No veo a nadie, no veo comentarios, no veo si la gente me está viendo, pero quiero saber si funciona porque 7.30 de la noche de Tiempo del Centro de México me voy a conectar con ustedes. Y espero poder verlos a todos. A ver, ya empezó. Lupita, hola. Francisco, saludos. José Francisco, buenos días. Lucinda, hola. Gar, hola. Perdón, tanto, mucho problema para conectarme. Ahorita ya estoy en casa utilizando el Wi-Fi. Hola, Alejandra. Hola, Gar. Lucinda, ahorita estoy usando el Wi-Fi de aquí de la casa. No pudimos hacer transmisión directa en el castillo. No había señal. Luego hicimos un intento en el pub que estaba cerca del castillo y parece que, o sea, estaba yo transmisiendo y de repente, pum, me sacó otra vez. Entonces, quiero probar ahorita. Ya estoy en casa para ver si con el Wi-Fi tengo problema porque entonces ya sería un problema de Facebook y no de la señal. Hola, José Luis, hola, José Francisco, muchas gracias. Perdón por molestarlas tantas veces, pero bueno, finalmente Facebook me ha sacado de las transmisiones y quería checar si ahorita ya usando Wi-Fi no me va a dar problemas. Este, voy a subir, yo sé, yo sé, perdón, Francisco, pero así como, como los dejo a ustedes, también me quedo yo, este, con las ganas de transmitir, con las ganas de, 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 que ustedes puedan, este, acompañarme en estos viajecitos que luego tenemos. Muchas gracias, muchas gracias, Lulú, este, pero bueno, finalmente ahorita me conecté muy rápido. Estoy empezando a ver sus comentarios. No sé cuánta gente estamos conectados, pero bueno, finalmente me da la tranquilidad tal vez de que en la noche, este, estemos conectados los que siempre estamos para poder hacer la transmisión de noche de relatos. Entonces, recuerden que esta noche la hacen ustedes, así que espero contar con su presencia. Ya me van a llevar a cenar, ay, sí, 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 sí. Ahorita nada más les doy de comer a los perrines y aquí todos los restaurantes empiezan a ofrecer cenas a partir de las seis de la tarde. Entonces, aquí son cinco y media. Ahorita les doy de comer a los perritos y nos vamos, ya me dijo que es a un lugar donde no vamos, no he ido, así que muy padre. ¿Qué dice? Tormentas solares causan problemas de señal en Wi-Fi, Internet, Face, WhatsApp. Muchísimas gracias, Edison, por la información. No lo sabía. Me costó muchísimo trabajo. Hicimos tres intentos en el castillo. Apenitas, yo creo que unos dos minutos y me sacaba. Grabé video, tomé fotos, entonces ahorita se las voy a subir. Luego intenté en el pub que estábamos, en el bar que estábamos, primero muy bien y de repente me volvió a sacar. Entonces, ahorita ya estoy aquí en casa con el Wi-Fi. La verdad, se conectó rapidísimo. Puedo ver los perfiles de todos. Mil disculpas, Javier. Yo también me ilusioné tratando de, de verdad, el castillo está muy padre, muy hermoso. Ahorita van a ver ustedes las fotos. Este, entonces, muchas, ay, muchísimas gracias, Emi. Bueno, pues ya tenemos experiencia en esto. Así que ahí tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y ya saben que, este, las garritas de tigre que se da uno. Y pues, este, muchas gracias. Espero que nos acompañen hoy, 7.30 de la noche. Vamos a hablar del caso del exorcismo de Annelise Michel. Vamos a hablar, vamos a terminar con esta conversación de, este, del chico, este, Valencia. Finalmente no hemos podido contactarlo, no nos ha respondido las, los mensajes. Entonces, a lo mejor vamos a tener que darlo por terminado. Este, Santiago, Valencia. Vamos a hablar de algunas películas, de algunos documentales nuevos que he estado viendo en base a exorcismos. Pero, lo más importante de esta noche, 7.30 p.m., son ustedes. Ustedes que nos hacen el favor de tener la confianza de contarnos sus historias, de contarnos sus experiencias con el fenómeno paranormal. Y hoy vamos a entregar, vamos a rifar dos tarjetas que son las últimas que se van de la temporada. Este, una es del Presbury, el cementerio más embrujado de Inglaterra. Y la otra es una de Navidad, que es el ícono de Snowman, que le llaman aquí, que es el muñequito de nieve, con su Snow Dog, que es un perrito. Y han hecho películas y tienen muchísima, este, productos de comercialización. Y también la vamos a mandar. Entonces, ya para cerrar, porque ya no voy a mandar nada hasta el próximo año, porque recuerden que noviembre y diciembre es temporada alta en el correo y les va a tardar en llegar como dos o tres meses. Así que, ni caso tiene, porque tanto tiempo se puede perder. Pero muchísimas gracias, Naye. Muchas gracias. 59. Muchísimas gracias. Yo no alcanzo a ver. O sea, todavía Facebook tiene algunas fallitas. No alcanzo a ver cuánta gente somos. Aloha, 66. ¡Guau! 68. 68. Muchas gracias. Nelson, saludos desde Colombia. Qué hermosa eres. Muchísimas gracias, Nelson. Luisa Sortos del Salvador. Saludos. Maite, 63. Gart, disfruta tu cena. Ay, sí. Muchas gracias. Vamos a un restaurantillo ahorita que andamos así como, que anda muy espléndido el marido. Mari, divina su sueño. Ay, muchas gracias. Y me las hice yo. Está súper sencillito. Súper sencillito. Así que, muchas gracias. Saludos al esposo. Buena cena. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Alejandro, se te agradece mucho porque tienes mucho amor a lo que tú haces. Porque, pues, como dice Toño, no les pagan y tú nos llevas a lugares hermosos. Miren, déjenme decirles, el castillo estaba padrísimo. Ya lo comentaremos. Ahorita voy a subir las fotos. Van a ver los videos. Afortunadamente, pudimos ir porque ya van a cerrar el castillo durante siete meses. O sea, que era la última semana para poder irlo a visitar. O sea, es un castillo privado. O sea, no lo maneja. Aquí lo maneja. O sea, todo lo que es de gobierno lo maneja una cosa. Se llama heritage.gov. Algo así. Y muchos castillos o muchos, este, avis y lugares que hemos ido, los maneja el gobierno. Este es privado. Entonces, nos costó trece libras por persona, lo cual siento un poquito caro porque no te permiten moverte por el castillo por tu propio gusto, o sea, es que darte el trato que tú quieras viendo todo, sino que hay un guía que te va guiando, te va, o perdón la redundancia, te va llevando y te va contando la historia. Pero finalmente sabemos que es un lugar privado el cual abren y sirve también para bodas y todos estos eventos especiales. Entonces, entiendo por el, lo valioso de los, de las antigüedades que tienen ahí, pues que no te permitan andar tú por tu propio, este, en tu propio tiempo, en tu propio, este, ir viendo las cosas porque, pues hay, hay muchos, este, artículos de valor y además la casa todavía se usa como casa. Entonces, hay lugares donde no tienes acceso porque ahí están los dueños o porque hay familia ahí. Entonces, de ciertas horas, de diez y media de la mañana a cinco de la tarde, te permiten ver, inclusive las recámaras que tienen uso. Es un castillo que tiene veinte recámaras, pero lo que nos dejaron ver todavía tiene uso y sí lo puedes ver que tienen ahí, este, como, inclusive vi ahí unas botas tiradas, cosas así. Entonces, como que te permiten entrar a su intimidad, pero por eso no te permiten andar por tu, por, como que en otros castillos, tú puedes andar el tiempo que tú quieras, este, rondando las veces, en el, en los salones, las veces que tú quieras, sin problema. Aquí no, aquí es al tiempo del, ¡ay! ¡Sush! Es al tiempo del guía, y este, y bueno, fue un recorrido como de cuarenta, cuarenta y cinco minutos, que de todas maneras hubiera sido muy complicado hacerlo, este, en vivo, porque el señor estaba contando la historia, y aquí son muy respetuosos con la gente, que, que, que son guías, porque además son guías que, al menos en, en, en las, en los lugares que el, el gobierno maneja, son voluntarios, no sé si aquí les paguen por ser una casa, un castillo privado, pero el, el señor fue muy amable contando la historia, súper interesante, ya verán ahorita las fotos, los videos, este, y desgraciadamente, pues, no había señal, yo intenté tres veces, y lo poquito que pude rescatar está ahí, este, tomamos video, tomamos fotografías, y bueno, ahorita, por lo que veo aquí en la casa, sí hay buena señal, entonces vamos a poder hacer, como cada jueves, este, nuestra transmisión, que depende cien por ciento de ustedes, por favor, acompáñenme siete treinta de la noche, cuéntenme sus relatos, aquí nadie se va a burlar de ustedes, ya vieron, no le hagan caso a la gente que entra nada más para molestar, permítanme que nosotros las bloqueemos, acuérdense que lo peor que le puedes hacer a un, a un, a otro ser humano es ignorarlo, nos revienta, inclusive a mí, o sea, a mí me revienta que si yo hago un comentario, nadie me pelea, entonces, eso es lo peor que le puedes hacer a alguien que está tratando de molestarte, de ofenderte, de humillarte, de hacerte sentir mal, de, de echarte a perder tú en vivo, ustedes no comenten nada, nosotros leemos el mensaje, lo borramos, y jamás vuelve a entrar a la página, entonces, muchísimas gracias para los que estén, no sé cuántos estamos conectados, pero a mí no me importa, sea uno, sean cien, todos son bienvenidos, y todos son importantes para, para mí, y para el resto del equipo de, de Efectos Sin Causa, Moni, saludos desde Tijuana, Sharon, saludos desde La Plata, Argentina, ¿qué tal Sharon, cómo estás? José Francisco, de algo sirven los tutoriales de YouTube, Ravi, saludos desde Caswell, Idaho, Mari, Maite, sí vi algo y es magnífico, gracias, Mónica, hola, hola Marisela, siempre hermosa, muchísimas gracias, ahí estaremos, Mari, Maite, ok, si él un besito estaría y a esos no les demos mente, exacto, y yo sé que ahorita no es, no están conectados todos los de siempre, porque Toño creo que hizo transmisión como de ocho horas, entonces ahorita todos deben de estar dormidos, entonces los, los vamos a dejar descansar, déjenme ponerme a la luz porque ya está oscureciendo, este, los vamos a dejar descansar para ver si se conectan con nosotros en la noche, sé que estuvo muy interesante la transmisión de Toño, me enseñó una fotografía que tomó de una imagen que está, pero cañona, y también esta actriz y tomó unas fotos de la, una vela que estaba ahí, este, teniendo una actitud bastante distinta, y, y también se ve el rostro, y, y yo podría decir que es el rostro de la señora Carmen, que en paz descanse, pero bueno, esa es mi opinión muy personal, voy a tratar de ver un poquito más porque no he tenido oportunidad, hoy estuvimos bastante ocupados, y acuérdense que el tiempo de, el cambio de horario es, es bien distinto, pero ya estaremos platicando en la noche, Yasmín, hola, Jorge, desde Colombia, muchísimas gracias, Irma, yo era una de esas, Alejandra, a ver si me animo a hablar, no es algo paranormal, acuérdense que este espacio de los jueves no importa si no es algo paranormal, es un espacio abierto para la gente que tenga, que, que quiera expresar algo, acuérdense que el jueves pasado tuvimos esta llamada de Santiago, Valencia, que nos descontroló a todos, nos impactó, nos hizo sentir una histeria colectiva de terror, una experiencia, al final de cuentas, ya después de tanto tiempo, de una semana, finalmente, cierta o no, muy interesante, pero también tuvimos una, una, una llamada bastante impactante, que nada tenía que ver con el fenómeno paranormal, y la cual le agradezco a esta persona que nos haya dado la confianza de tomar este espacio para expresar algo tan doloroso, y este, entonces, Alejandra, te invito a que, a que, a que finalmente, este, nos, nos platiques, nos cuentes, aquí, como te digo, yo soy la primera en, en, en pedir respeto, y quien, a quien no le interese, se va de la página con mucho, con mucho respeto también, o sea, ya saben que yo los mando con mucho cariño a volar, claro que sí, sí, claro que sí, Ale, cuando gustes, Sandra, aquí andamos desvelados, ya lo sé, sí, yo me hablaba en té con Gil, Nayi, Francisco, Javier, buen día, Elizabeth, muy buena la transmisión de noche, saludos, casi cinco treinta, yo, miren, entraba y salía porque desgraciadamente, pues, son seis horas de diferencia, yo tenía que ir a las, a la ciudad Chelnam, hacer cosas personales, y luego regresar, entonces, para no, este, porque además, casi seguidito era mi transmisión, para que no se me acabaran, este, mis, mis datos, para que no se me acabara la pila, entonces, iba y entraba, entonces, no, no tuve oportunidad de verlo completo, pero me dijeron que hubo muy buenos resultados en transcomunicación, en fotografía, este, entonces, pues, ya la veré más tarde, son como ocho horas, pero trataré de ver lo más posible. Hola, buenos días desde Coyoacán, muchísimas gracias, Aguilar, Alejandra Merino, estuvo buena en la transmisión de Toño, nomás mire las cuatro horas, ahorita sigo con las cuatro, sí, qué bárbaros, Francisco, Javier Soto, hola, Mari, Maite, Loren, así es, amiga, pero eso, por eso me gusta, tenéis mucho amor, muchísimas gracias, Maite, entonces, los voy a dejar, descansen, coman, este, disfruten su, su, bueno, allá todavía es temprano, son las once y media en tiempo de Centro de México, los veo más tardecitos, siete treinta p.m., de aquí una y media de la mañana, entonces, acompáñenme, por favor, a ver qué cosas, qué aventuras nos trae este jueves, este, y vamos a comentar, Santiago, películas, este, las, sus experiencias, hacemos la rifa, a ver si se meten nuestros compañeros, si podemos hacer videos, lo que ustedes gusten y manden es su espacio, y yo solo soy el medio para poder compartir, aprender, y este, ya saben, pasarla bien un jueves por la noche, les mando todo mi cariño, me voy a cenar, entonces, los veo al ratito, gracias por acompañarme, finalmente, no sé cuánta gente me está escuchando, Judy, feliz noches de Colombia, muchísimas gracias, aquí, miren, ya va a empezar a anochecer, son aquí, son las cinco cuarenta, y el próximo domingo ya cambiamos el horario, entonces, seguramente vamos a estar como siete horas de diferencia, y ya los días van a ser más cortos, las noches más largas, entonces, a ver cómo nos va, pero aquí estamos, les agradezco muchísimo, los vemos más tardecito, reportando desde Efectos Sin Causa, desde la casa aquí en Inglaterra, su amiga, Marisela Vasilismaki, y nos vemos al ratito, siete treinta, por favor, mando un mensajito antes para que no olviden conectarse, siete treinta, acuérdense que yo sí soy casi, casi puntual, así que por favor, si no les llega la notificación, recuerden siete treinta, hola Lupita, nos vemos en la noche, Ángeles, saludos desde Veracruz, les mando todo mi cariño, y nos vemos al ratito, que pasen linda, linda tarde ustedes, todavía ya casi mediodía, y lo que resta la tarde, nos vemos al ratito, gracias Regina, besos a todos, descansen, bye bye.